de la Secretaría de Cultura, les doy la más cordial bienvenida al Centro Nacional de las Artes en ocasión de la presentación a la prensa y al público de esta convocatoria del programa ACT. Para ello me acompañan en la mesa y les agradezco la presencia al doctor José Franco, quien es coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, así como de Juan Melián, Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ahora le pediría al doctor Franco que nos diga unas palabras, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por venir en este momento aquí a la presentación de la convocatoria, su presentación en público. La convocatoria va a estar disponible a partir del día de hoy hasta el 11 de mayo y creo que es muy importante subrayar que esta es la primera convocatoria que se hace en nuestro país en donde se conjugan, se unen para estimular el trabajo de colaboración entre el trinomio de talentos que tenemos en ciencia, arte y tecnología. Estamos seguros de que esta convocatoria va a generar toda una serie de insumos que van a ser muy buenos para el desarrollo de la cultura aquí en México y esperamos que también tenga un impacto importante en el desarrollo de algunas áreas de investigación. De hecho ya hemos iniciado, antes de que se planteara esta convocatoria, una serie de acciones con grupos de neurociencias, con grupos de investigaciones materiales, con biólogos y con grupos de diferentes áreas del conocimiento para que a la limón puedan realizar obras junto con los artistas muy muy talentosos que tenemos en nuestro país. Esta convocatoria viene en un momento que yo creo que es muy muy adecuado porque como seguramente la mayor parte de ustedes sabrán, los premios nacionales de ciencias y artes fueron otorgados durante una serie de años por la Secretaría de Educación Pública y cuando se fundó la Secretaría de Cultura los premios se dividieron en dos áreas, un premio de ciencias que sigue otorgando la Secretaría de la Secretaría de Educación Pública y otro premio de Artes y Humanidades que corresponde ahora a la Secretaría de Cultura. Esto generó un poco de confusión al principio porque bueno, las comunidades ya estaban acostumbradas a que los premios se daban de una manera no conjunta porque hay comités diferenciados para cada una de las áreas, pero sí se otorgaban digamos dentro de una sombrilla en donde estaban pues cubiertos las partes de ciencia, las partes de tecnología y la parte artística. Obviamente al tener comités diferenciados, pues en este momento cuando se hace la separación realmente no pasa nada, pero bueno, la confusión estaba ahí y creemos que esta convocatoria no es que vaya a aliviar la confusión, pero se vuelve complementario y genera puentes entre estas dos comunidades para que se sepa que no es digamos el tenerlas separadas, no es el querer aislar a las dos comunidades, sino al contrario, yo creo que cada vez es más importante en el mundo borrar los límites, las fronteras entre estas áreas de generación de conocimiento porque tanto la ciencia como el arte como la tecnología son pues los motores fundamentales para entender el mundo, son los motores fundamentales para generar conocimiento y definitivamente son los pilares de la educación a cualquier nivel, desde la educación primaria hasta la educación superior. Entonces yo creo que el cambio es bueno y las comunidades se sentirán yo creo que muy arropadas por esta convocatoria. Los ejes de la convocatoria son tres, uno es producción artístico-científica, la otra es investigación y finalmente la tercera vía, el tercer eje es comunicación y divulgación. Entonces se podrán proponer proyectos que estén en estos tres rubros y esperamos que haya muchas sorpresas, proyectos novedosos, proyectos que expandan el conocimiento en estas tres áreas. Y hay otro punto que me parece también importante de resaltar, nuestro problema como país pues tiene muchas facetas y estas facetas son abordadas de diferentes maneras por todos los diferentes grupos y las soluciones que plantean los científicos o los políticos o los tecnólogos o los artistas mismos no siempre van en la misma dirección ni en la misma línea. Y uno de los énfasis que queremos hacer en esta convocatoria es que estos proyectos aborden, obviamente no van a resolver, pero sí aborden los retos que está viviendo nuestro país en este mundo. Y con eso esperamos estimular una reflexión hacia el futuro de nuestra nación. Yo lo dejaría aquí Ricardo y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Franco, coordinador general del foro consultivo científico y tecnológico. A mí me gustaría hablarles un poco de la génesis de este programa ACT, que tiene una génesis larga. Si bien, como lo vimos en el video...